No le tomará mucho tiempo a una persona estudiando el Nuevo Testamento hasta que se dé cuenta de cuán importante es la profecía. Una y otra vez, los autores del Nuevo Testamento citan de los profetas con el objetivo de darnos revelación divina, para que podamos percibir correctamente quién es este Yeshua de Nazaret, qué ha hecho y cómo eso me impacta, no sólo en esta era, sino por la eternidad. Hemos estado estudiando el libro de Juan capítulo 12 por varias semanas, y llegamos a este pasaje en el cual Yeshua está hablando, y está hablando a individuos frente a quienes ha realizado muchas pruebas convincentes, muchas señales, y dice la Escritura que pese a haber hecho estas señales repetidamente frente a la gente, ellos no creyeron. Hablamos de una profecía que Él dio para enseñarnos por qué esto fue así, y ahora nos dará una segunda palabra. Tomen sus Biblias una vez más en el capítulo 12 de Juan, y empezaremos este estudio en el verso 40. Dice aquí, Y de nuevo Él dijo, dice Yeshua citando a Isaías, de nuevo Isaías dijo, que Él ha hecho ciegos sus ojos con el fin de que sus corazones sean endurecidos, para que no puedan ver con sus ojos, ni entender con sus corazones, ni arrepentirse, para que yo los sane. Cuando leemos esto decimos, espera un segundo, eso parece exactamente lo opuesto a lo que esperaríamos de Dios. ¿Por qué es que sus corazones serán endurecidos, sus ojos serán cegados, con el fin de que no puedan arrepentirse para que Dios los sane? La respuesta es esta. Porque esta gente con la que Él hablaba, no querían someterse a Él. No tenían el más mínimo deseo de cumplir las condiciones del pacto. No estaban interesados en dejar el pecado. Eran individuos que querían algo muy diferente. Ellos querían que Dios, querían que el Mesías, simplemente hicieran su voluntad. Y déjenme decirles que hoy, hay mucha gente que dice, oh, yo soy seguidor de Jesucristo, lo amo, Él es mi Señor y Salvador. Y van para campañas y se emocionan y todo, pero, ¿realmente quieren servirle a Él? ¿Están realmente interesados en su voluntad? ¿O están simplemente ahí porque creen que si ellos cumplen con los pasos A, B y C, eso producirá que Dios haga D, E y F? Con frecuencia, escuchamos algunas enseñanzas que la gente está creyendo, según las cuales, si haces ciertas cosas, puedes manipular a Dios para que haga tu voluntad. Y la gente se emociona y se regocija por eso, pero el problema es que estarán muy decepcionados. Estos individuos no reconocen al Yeshua de la Biblia. Ellos responden a un Jesús distorsionado en vez de al Yeshua de las Escrituras. Por esta razón, cuando escuchan Escrituras como esta, y la leeré de nuevo al final del capítulo 12, versículo 40, donde dice, Y de nuevo, Él dijo, Isaías, Haré ciegos sus ojos y endureceré sus corazones, con el fin de que no vean con sus ojos ni entiendan con sus corazones, y no sean capaces de arrepentirse y que yo los sane. ¿Por qué? Porque responder a Dios por las razones equivocadas es como no responder a Dios en lo absoluto. Los rabinos tienen otra interpretación para esto, y la voy a compartir. Según la cual, la gente tiene una fe inadecuada. Y por lo tanto, realmente no quieren desviarse de la condición en la que se encuentran. Entonces, lo que Isaías dice es que Israel necesita ir a un exilio aún más fuerte, un período más largo de soledad, con el fin de entender verdaderamente y responder con fervor. Alguien ha dado este ejemplo. Cuando conocemos personas que están luchando con adicciones a las drogas o al alcohol, queremos que simplemente dejen todo eso y ya, como es obvio. Pero con frecuencia, hasta que esa persona no ha tocado fondo en su adicción, no tendrá el deseo de dejarla. Y esto es lo que dice acá. La gente necesita entender su verdadera condición espiritual con el fin de tomar una decisión sincera y consciente por Yeshua. Leamos ahora el verso 41. Y estas cosas dijo Isaías cuando ellos estaban pensando en Él y hablaban sobre Él. O sea, Isaías dijo estas cosas cuando Él estaba pensando en Yeshua y hablando sobre Él. Continuamos. Sin embargo, además, hubo muchos gobernantes que creyeron en Él, pero por causa de los fariseos no lo confesaron, para no ser expulsados de la sinagoga. Vemos dos cosas aquí. Estas fuertes declaraciones no significan que Él no quiere que la gente venga a Él. Él quiere que la gente se acerque a Él con sinceridad, con integridad, con un sincero deseo de responder en obediencia. No somos salvos por la obediencia, pero la obediencia es una parte vital de nuestra fe. La verdadera fe nos conduce a caminar en obediencia. Noten lo que pasa. Estas duras palabras produjeron que un remanente de liderazgo se arrepintiera. Una vez más, leemos que Isaías dijo estas cosas sobre Él, y algunas personas lo relacionaron con su propia situación. Y dice, sin embargo, también de entre los gobernantes, muchos creyeron en Él. Pero debido a los fariseos... Bien, los fariseos, ellos eran los campeones de las tradiciones de los ancianos. Y ellos creían que podían enseñar a la gente exactamente qué hacer y qué no hacer, pero que sólo ellos podrían hacer eso. ¿Cuál era su deseo? Gobernar sobre la gente. Ellos querían esclavizar a la gente a su liderazgo, y por tanto no estaban dispuestos a rendirse y someterse a Él, reconocer que Él es el único líder verdadero. Entonces, sólo un remanente de estos líderes creyó en Él. Pero debido a los fariseos, aún estos no lo confesaron públicamente, con el fin de no ser expulsados de la sinagoga, porque ellos amaban la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Déjame darte un consejo muy valioso. Una de las cosas que tú y yo debemos hacer es simplemente pensar en el verso 43, escribirlo todos los días, varias veces, cuando te despiertes en la mañana. Pregúntate a ti mismo, ¿Realmente deseo la gloria de Dios más que la gloria de los hombres? ¿Son mi vida y mis decisiones lo que hago y mis oraciones? ¿Por mí, para recibir la alabanza de la gente? Que la gente me mire y diga, ¡guau! ¿O tiene mi vida de oración, mis acciones, mi comportamiento, el objetivo de que la gente vea y observe, como dice en Mateo, mis buenas obras glorifican a mi Padre que está en los cielos?